Y de último minuto les informamos o les presentamos la reacción, mejor dicho, que ha tenido la Secretaría de Seguridad en cuanto al video con el que arrancamos nosotros este noticiero, en donde vimos como una persona le daba dinero a un agente de la policía y este mismo pues lo aceptaba, después de haber tenido una colisión aparentemente. Y justamente ha hecho este mensaje en donde, por presunto cohecho, han suspendido de sus cargos a los tres agentes de la policía y una funcionaria, esto en lloro. Por eso la Secretaría de Seguridad ha informado pues que los resultados en acciones recientes emprendidas por el alto mando policial en un esfuerzo continuo de transparencia, supervisión efectiva y depuración interna pues la gestión ha comenzado pues a hacer las investigaciones y como evidencia este tipo de video ha dejado, ha suspendido, mejor dicho, de sus cargos a estos tres agentes de la policía y también a una funcionaria en donde se les ha abierto un proceso de investigación. Eso dice este comunicado en donde habla también de la depuración policial y esta evidencia queda más que claro pues de que él tomó dinero. Así que así están las cosas, ya la Secretaría de Seguridad ha mencionado que se han sancionado a estos tres funcionarios, se les ha abierto pues se han suspendido momentáneamente mediante la investigación y bueno, la ventaja ahora podemos decir, esto para todas las personas es que todo queda registrado en video, siempre hay alguien grabando y muchos de estos casos, como lo decía Andrómeda al inicio, seguramente se dan tantísimos, pero este quedó evidenciado. Así que bueno, suspendidos entonces, fue inmediata la respuesta por parte de la presión, por parte de los cibernautas y también de los medios de comunicación, por lo que se han suspendido a estos tres agentes y a una funcionaria en el departamento de Yorgo.